tenemos partida contra un japonés o un chino que nos viene jugando con otomanos así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer vamos a irnos con bueno esto por este lado un momento un momento un momento un momento un momento espérate que tenemos aquí 100 de madera madre mía empezamos ya con con esto bien bien con con tp empezamos con tp genial 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 venga vamos a plantar la casa y ya tendríamos lo dicho para empezar para iniciar con tp qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno joder a ver tío los aleanos para un lado venga 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 vamos vamos mueve el culo joder venga aquí vamos a prepararnos con esta baraja de chile que bien podría ser para cualquier otra cosa pero ahí lo tenemos ahí lo llevamos a esto por este lado vale el gerdeo se hace notar bien entonces vamos a darnos una vuelta por aquí a ver si hay algún tesoro que nos merece la pena inmediatamente después lo cubrimos ahora bien contra ya digo un asiático jugando con otomanos con gordomanos bien con gordas manos no eso no lo sabemos realmente no pero bueno os puedo comentar que se me acaban de rendir en en ranked un par de jugadores increíble tremenda experiencia y hay gente que sencillamente me ve y tiembla eso me gusta y de hecho uno de ellos se ha cabreado sea otro bueno sencillamente se ha pirado y ya está pero hay uno que me ha dicho tú eres el streamer esto en inglés no que de hecho lo compartí por por twitter hace un rato eres el streamer español con cara de trans y en plan de what y automáticamente va y se rinde o sea este tío me me debió de de buscar y pues me la había enfrentado hace un tiempo y la había ganado que genial eh vamos a ver el tiempo el tiempo no va a ser increíble pero nos hemos sacado mucha experiencia y eso por un español es la leche vamos a ver este qué tal lo hace vamos a venirnos por este lado porque encontramos algún tesoro más de madera oye este no está mal no está nada mal vamos a pegarle un tiro nos lo llevamos que este es un oso polar y estos si son palabras mayores vale por aquí vale que tenemos que tenemos es un otomano con bastante caballería no podría ser un ruso interesante vale voy a ir a por un segundo tp o iglesia o tal pero este podría venir con una serie de cartas que nos podrían preocupar un poco si nos queremos sacar lanceros y matarle con lanceros ya veo mucha caballería por su parte subir a por dragones estaría bien a ver qué más ya está en segunda pasamos un poco más rápido el resto con lanceros lo podemos matar pero cuidado con esto eh construcción de mezquita cartera tal o sea este puede que venga con puede que venga con 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 No 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 con nizan ya me estás puteando el destacamento desgraciado si cazadora correcto correcto preparada venga const İşteo le Viejo de su comando preparada BORNA caballería que a lo mejor me das un un extra de de experiencia ahora mismo. Vaya, mamonazo. Bueno, como nos hemos ahorrado una buena cantidad, nos podemos permitir ahora mismo alguna mejorilla de esta cuestión. ¡Ojo! Hijo la madre que lo parió. Atrás, 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 espérate. Perros, perros, perros. ¡Muerte, coño! ¡Madre mía! Vale, voy a sacarme algo de destacamentos, porque aquí me están linchando de lo lindo. Voy a sacarme más perros todavía. A ver si nos podemos defender. Yo creo que podríamos llegar a defendernos. Ahí está. Venga, a recoger todo esto. Y ya estuvo. Madre mía, se ha dado prisa en rushear, el hijo de puta. Vamos a bunkerizar todo esto. Cuanto antes un poco más de madera. Vamos a por iglesia. Y a cazar bien rápido. ¡Uf! Vaya fiesta, ¿eh? A ver si podemos pasar rápidamente de edad. Después de esto. A ver si puedo llegar rápido a plantarme aquí antes de que me queme el mercado. No está viendo hasta esta zona. Vamos a sacar a tres. Le seguimos disparando. Ahí está. Puta casa. Vaya defensa, ¿eh? Ah, pues con esto bien. Ahora pues hay que ver qué hacer a continuo. ¡Dios! ¡Madre mía, chaval! Espérate, espérate, espérate. Ahí, ahí, ahí. Que les duela. Que les duela. Cazador, cazador, cazador. Sí, cazador. ¡Joder, macho! ¿En serio? Venga. Venga, 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 venga. ¿Qué has parado ahí, joder? Venga. Algo de caballería. A ver si pudiera incluso llegar a reidearles o lo que fuera. Me sigue quedando un TP. Y tengo la iglesia. Y a las muy malas uno puede hacerse con monedas. Lo malo es que hay hojalata. Mucha, mucha hojalata. Ahí tiene los tiradores. Es que aquí no se puede meter. Son cuatro destacamentos. Es la muerte. Meterse aquí. Voy a hacer una cosa. Voy a intentar para empezar podría intentar matar al grupo este de la derecha con perros. Estaría bastante interesante. Luego sacarnos aquí unas haciendas estaría muy bien teniendo en cuenta que nos vamos a encerrar. Oro español, haciendas y fortaleza. Y mientras no pasa tercera todo bien. Y con todo lo que se acaba de gastar dudo que pueda hacerlo. Igual vamos a ir rápida por la fortaleza si realmente queremos aguantar. Vamos a prepararnos una casa por aquí. Vamos a prepararnos un taco de perros por acá. Fortaleza. Rápido. Perros de tercera. Aunque sea me den un poquito más de tiempo van a morir. Más que probablemente igual esto es un puto dolor. Para cuando tengas esos destacamentos quemados te vas a tener que enfrentar a una fortaleza, chaval. Te saco una puta edad. Ya aprenderás. Hijo de puta. Me cago en Dios. Quita esto. Saca lanceros. Joder. Vaya retraso de mierda. Hay que joderse, ¿eh? Hay que puto joderse. Sácame madera hostia. Y lo que sea que me pueda sacar. Ahora se pira. A ver, lo que me salva es que el tío tiene que estar agotadísimo con 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 esto de estar en en una edad menos. Vamos a sacarnos cañones, tío. Necesito responder al ataque. Esta, venga. A pegarle bien, venga. A morir, cabrón. Ya va siendo ahorita de morir con perros españoles y con lanceros. Recordé un consejo de Rednack, el mejor del mundo que me dio. Me dijo, primero responder. Primero es responder a lo que te están haciendo y después continuar con tu estrategia. O sea, iba a cometer el error. Estaba a punto de perderlo. Iba a cometer el error de mandarme oro español. O sea, porque tengo muchas estas ganas de querer rentabilizar mi tiempo en tercera, meterme oro español y luego ya el resto, pero es que esto era crítico. Había que responder. O sea, no era ni oro español y luego lanceros, ni lanceros, oro español y luego cañones. No, tenía que ser lanceros y cañones. Y menos mal que prioricé lo primero, que me saqué los lanceros y me volví a sacar perros otra vez. Los putos perros, tío. Es que tú fíjate, 170 puntos de golpe. El genízaro tiene todavía más, porque es como una especie de mosquetero con más aguante y tal. Pero fijaos que es muy curioso que el genízaro pues no tiene mal daño de melee, pero el perro tiene todavía un más. Tiene 22. En tercera, claro. En tercera. Entonces, ¿qué pasa? Llega el lancero con 350 puntos de golpe, 20, con un por 3, 60. Te viene el otro, pam, pues claro. Te barren de derecha y izquierda. El tío estaba desesperado con intentar hundirme el centro urbano. Si se enfrentaba a mis tropas, el centro urbano le duraba y iba a tener que retirarse. y si se centraba en el centro urbano le mataban las tropas. O sea, el tío lo ha hecho como muy bien, ha sido bastante fuerte este Rus. La verdad es que ha tenido una cantidad de masa brutal, me ha reventado la fortaleza y eso que la estaba construyendo atrás y tal. Pero al final, pues, le ha condenado quedarse en segunda. Recordemos que la economía de un otomano es así un poco reducidilla. Le sale bien esto de, bueno, poder ahorrarse el alimento porque a los aleanos le salen continuamente y demás. Pero, por ejemplo, aquí tampoco ha podido meterse un segundo TP porque tenía yo este dominado. Yo encima, es eso, he perdido un TP, el que se ha cargado aquí, pero, bueno, pues este le he conservado. El tío ha decidido presionarme, eso ha tenido su parte buena y su parte luego, ya digo mala, porque me sobrevivía el otro para mandarme envíos y tal. Muy interesante, muy curioso. Esto es un poco lo que tiene enfrentarse un otomano que sube de edad más rápido que tú, que tal, que, bueno, que al final él va dirigiendo un poco el contenido, digamos, de la partida. En cierto modo, ¿vale? Porque ocurre, es muy curioso, que el otomano al subir más rápido, al tener, digamos, menos peso en la economía para subir y tal, como que dirige lo que va sucediendo en la partida. Pero el español, con un envío más, también puede decantarlo a su favor. entonces, putos lanceros, tío, aquí me han salvado el culo. Yo era lo que quería, llegar a tercera y cómodamente empezar a sacarme lanceros. ¿Que el tío no venía con mucha infantería? Pues, de hecho, me iba a sacar dragones. Yo pensaba que me iba a tener que sacar dragones porque veía cinco espagis y veía cuatro mamelucos. Yo estaba preparado para sacarme diez dragones y empezar a hacer hit and run, diez o quince dragones, pim pam, pim pam, pim pam. Claro, esta era la otra posibilidad, que me viniese en segunda y en segunda pues también yo puedo responder un rus de su segunda con mis lanceros de tercera pero claro, él te llega antes y te intenta tirar y me he estado arrastrando la partida y como he podido los destacamentos bueno, por cierto, salvada de culo, las defensas fronterizas también hay que decirlo. Link abajo en la descripción para pillaros este juegazo al mejor precio. Son cuatro pavos, nos vemos pronto con más.